Más trombiné Más trombiné La estra mide, me malone te, tu tragozó tímida ¿Por qué ha póno en la cartera? ¿Por qué ha póno en la cartera? La estra mide, me malone te, tu tragozó tímida La estra mide, me malone te, tu tragozó tímida ¿Por qué ha póno en la cartera? La estra mide, me malone te, tu tragozó tímida La estra mide, me malone te, tu tragozó tímida ¿Por qué ha póno en la cartera? La estra mide